Seguramente muchos estarán todavía recordando esas emocionantes imágenes que fueron del momento en el que se abrazaban las máximas autoridades del pueblo afro-boliviano, el rey, como es que se le llama, al señor Pinedo, que estaba junto con la reina, y allí saludaron, se estrecharon en un abrazo francamente conmovedor con doña Francia Márquez, que es la vicepresidenta electa de Colombia. Fue un momento hermoso, bellísimo, muy emotivo, que seguramente a muchos nos ha hecho poner la piel de gallina, esa es la verdad, así que hemos querido darle continuidad un poco a este tema y hablar de lo que ha significado este paso de Francia Márquez por Bolivia, qué huella ha dejado, qué ha significado, y obviamente tendríamos que hacerlo necesariamente con integrantes de la comunidad afro-boliviana. Quiero agradecerle la gentileza que tiene de venir a compartir unos minutitos con nosotros, Wendy Pérez, que es hoy por hoy la directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización, Ana María Romero de Camper, una dependencia del Ministerio de Justicia. Wendy, qué gusto, una alegría poder saludarte ahora en esta nueva tarea, como directora de este ámbito tan interesante que es justamente la despatriarcalización, y poder compartir hoy día tu experiencia, tu vivencia de haber estado ahí acompañando a Francia. Bienvenida en principio, gracias por estar acá. Muchas gracias, compañero. Ha sido un placer siempre visitar el canal y muy feliz, contenta de haber podido ser parte, de poder acompañar a la comisión que ha recibido a nuestra hermana, compañera Francia, ahora vicepresidente electa de la hermana República de Colombia, que para nosotras como mujeres, especialmente como mujeres afros, marca un hito en la historia. Ya hubo una primera vicepresidenta en Centroamérica que igual marcó un hito, pero ahora con esta llegada de Francia rompiendo todos estos esquemas, estereotipos racistas, misógenos, clasistas, para todas las mujeres, tanto en Bolivia y a nivel Latinoamérica, especialmente las afrodescendientes, marca un antes y un después dentro de los espacios políticos que se están dando a nivel de la región, y más desde un espacio progresista como el que tenemos dentro de nuestro país. Y el poder haber, primero, ir al aeropuerto acompañando a la ministra de la presidencia que estaba encabezando todo el proceso, y el podernos haber tenido esa reunión, especialmente con la comunidad afropoliviana, y también hubo otra reunión que se hizo con la Alianza de Mujeres, en la cual se compartieron algunas experiencias. Nosotros pusimos en la mesa dos puntos que tenemos como afrodescendientes, que es el tema del diseño a los pueblos afrodescendientes, que se está dando ahora mismo a nivel mundial, del cual Bolivia es uno de los pocos países que reconoce con una ley este diseño, pero que igual no han habido los avances que nosotros esperábamos. Y otro tema que se está trabajando a nivel de la región y a nivel mundial, también es el tema de las reparaciones que estamos exigiendo como afrodescendientes. Una reparación que no tenga que ver con dinero, porque nuestros muertos, todo el proceso esclavista que ha tenido no tiene precio, pero lo que se está exigiendo es que plantemos esta agenda que ya en Cali ya se le ha trabajado, que se repare ese daño que se hizo a la población afrodescendiente con políticas públicas, con políticas públicas afirmativas para los pueblos afrodescendientes, que es para el pueblo afroboliviano, que tenga que ver con esos temas, que se reparen ese daño, esa desigualdad que han habido durante generaciones, durante años, que se repare con políticas públicas y nosotros muy encarecidamente le hemos pedido que ella sea quien puede encabezar, seguir encabezando todo este tema, que lo podamos seguir trabajando y que este diseño que ya acaba el 2024 se pueda ampliar, porque no hemos visto el resultado que esperábamos, no ha sido más enunciativo, políticas públicas afirmativas, afirmativas en sí para los pueblos afrodescendientes a nivel Latinoamérica no se han dado mucho, por los mismos contextos políticos que se han estado dando a nivel de la región, entonces eso ha sido uno de los dos puntos que hemos hablado, igual el tema de la unión que debe haber entre los pueblos, seguir trabajando en contra del racismo, la discriminación, eliminar el patriarcado, Francia es una firme mujer feminista de los pueblos afrodescendientes, entonces ella también ha contado toda la experiencia que ella ha tenido para poder llegar a ese espacio, que no ha sido fácil. ¿Qué les ha contado, por ejemplo? Que desde su inicio, que para llegar a este espacio, para que ella pueda acceder a ser vicepresidenta con el hermano Petro, hubo una serie de acontecimientos que pasaron detrás, había mucha gente, ella decía, incluso los mismos colectivos feministas que no habían respaldado de inicio, digamos. No la querían de entrada. Sí, no la querían de entrada, que fue una lucha dura que ella tuvo que pasar desde que empezó con el tema del activismo, por el tema de los recursos naturales, el tema de la defensa de los territorios en Colombia, que siguen siendo complicados, el que ella haya estado expuesta a amenazas incluso de muerte, nos ha contado todo su proceso, que nosotras como mujeres en nuestro país hemos estado acompañando también, desde toda la articulación que se tiene de organizaciones afros a nivel progresista, a nivel latinoamérica, que es ARAC también, se ha estado apoyando desde hace más atrás que llega a este espacio, nos ha contado todo el espacio, que tuvo que ir por diferentes caminos y hasta que se llegue. Ella trabajaba, era trabajadora del hogar, si no me falla la referencia que tengo. Sí. ¿O cuál es su origen? ¿De dónde viene ella, digamos? Ella viene de una comunidad que... Del Cauca, ¿no? Que es del Cauca, no recuerdo específicamente el nombre, que trabajaba, que era campesina, que ha trabajado en la mina, después llega a ser trabajadora del hogar. Cuando se va a la ciudad. Cuando ella se va a la ciudad, llega a ser trabajadora del hogar, ha sido madre muy joven, madre soltera, después ya ella asume este proceso de ser una activista por los derechos de una de las mujeres y también por los temas del medio ambiente y el tema del territorio que es tan importante en Colombia y también para nosotros los afrobolivianos. También nosotros le contábamos el tema del territorio que nosotros hablamos. Si bien se dice que el territorio ancestral de los afrodescendientes es los yungas, pero tampoco hay comunidades específicas porque los yungas igual sigue siendo un tema amplio y seguimos compartiendo el territorio con nuestros hermanos indígenas que lo hacemos de una manera muy cordial, digamos, ¿no? Con nuestros hermanos indígenas aymaras y quechos en una gran mayoría, pero que es una demanda pendiente y un tema pendiente que también tenemos y ella hablaba mucho del territorio que si no tenemos un territorio, un espacio, es complicado y todavía se nos ha seguido complicando el tema, ¿no?, de hacer el tema del tema de la lengua, el tema de varios temas que van arraigados desde nuestra constitución con el tema del territorio. Entonces, por eso habíamos estado trabajando el tema de que igual si hay las autonomías indígenas originarias, campesinas, nosotros también necesitamos una autonomía afrodescendiente para nuestro pueblo. Entonces, hay un proceso de trabajo que todavía lo venimos realizando dentro de nuestro estado plurinacional que se ha iniciado con nuestro hermano Evo Morales, que se ha dado esta apertura, el que también hayan habido representantes afros dentro de la asamblea en su debido momento, que ahora también dentro de los espacios públicos se está abriendo estos espacios. Entonces, sigue siendo un tema de trabajo. Y vamos a seguir trabajando, va a haber una constante comunicación con su equipo que también ha estado acompañando compañeros que habíamos conocido ya en otros espacios que se ha estado compartiendo por este tema de que estamos trabajando, el tema de las reparaciones, que es un tema muy urgente. Wendy, te pregunto, tú has hecho una descripción de la situación de la comunidad afro-boliviana, el pueblo afro-boliviano aquí en nuestro país. ¿Qué te ha contado, qué les ha contado, qué conoces tú? Porque eres una persona que estás hace muchísimos años trabajando en este tema como activista, como defensora, etc. Le digo, ¿cuál es la situación de los afro en Colombia, por ejemplo? ¿Qué porcentaje de la población representan y cómo la pasan? Miren, nosotros en Bolivia somos el sexto país, el sexto pueblo dentro de los pueblos indígenas. ¿En términos de cantidad de población? Sí, somos el sexto en que casi vamos como unos 30, 35 habitantes dentro de nuestro país. ¿35 mil? 35 mil. ¿Ese es la... en este momento? Eso es estadísticamente lo que se tiene con el último censo. ¿En el caso de Bolivia? En el caso de Bolivia, pero en Colombia son casi como 11 millones. No, 11 millones. ¿De afros? De afros. Que según las estadísticas que ellos tienen, son una población mayoritaria, pero que por todos los procesos que ellos han tenido, no han tenido un gobierno progresista, ellos nunca. Entonces, la población afrosa, el estigma que se tiene en Colombia y el tema de sacarlos de sus territorios por todo el tema minero, en la cual Francia ha sido una activista contundente en ese tema y el tema de que la población esté sumergida en el tema de la pobreza, en temas delincuenciales, el tema del acceso a la educación es fuerte. Es decir, una, diríamos, en Colombia, una población mayoritaria, ¿no es cierto?, muy grande. Ahorita no tengo el dato de cuánta población hay en Colombia, pero imagínate tú, 11 millones debe ser seguramente un alto porcentaje de la población. Es un alto porcentaje igual que la población de origen. Pero además, invisibilizados, ¿no es cierto?, o sea, como diríamos acá, ninguneados, ¿no es cierto?, olvidados, nunca como, diríamos, protagonistas de las políticas públicas, digamos, un gobierno que, o gobiernos sucesivos que lamentablemente descuidaron a esta población casi al nivel de invisibilizarla, ¿no? Ese es un poco el cuadro de los afros en el caso de Colombia. En el caso de Colombia y en varios países de Latinoamérica también, ¿no? Que hay un tema de invisibilización, de que generalmente las políticas públicas van orientadas a un macro, pero no se ve que esta población durante años ha sido segregada, digamos, ¿no?, y relegada a muchas sacadas de sus territorios con engaños. Y tienes que emigrar a un espacio, a ciudades grandes, donde no tienes acceso a educación, no tienes acceso a vivienda, no tienes acceso a luz y agua. Entonces, en esas condiciones, obviamente, que va a haber un tema de que la gente se va por otros caminos, ¿no? Marginalidad, obviamente. Marginalidad. No queda otra. Y el racismo estructural que existe, ¿no?, que existe todavía a nivel de nuestra región. Y nosotros hemos visto que durante el 2020 se ha recrudecido en nuestro país, ¿no? Entonces, hay temas pendientes con ciertos sectores de la población. Y un sector importante somos la población afrodescendiente de Latinoamérica. ¿Tú notaste durante ese tiempo, esos 11 meses del gobierno de facto de Janine Áñez, notaste un retroceso? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Compañero, estamos trabajando, por favor, ¿sí? Les ruego. Estamos trabajando. Sí, gracias. Hubo... ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo sintieron ustedes? Mira, hubo un retroceso total, porque si bien se han hecho políticas afirmativas durante el proceso de cambio, durante la presencia de nuestro hermano Evo Morales, durante el quiebre constitucional se ha retrocedido, ¿no? De frente han habido cosas que, desde mi percepción, es una percepción personal, se han guardado toda esa rabia que tenían y lo han sacado, ¿no? Han visto el espacio, el agarrar, a insultar a mujeres indígenas de pollera. Nosotros hemos tenido una compañera que ha estado en la cárcel por todo el tema que se ha tenido con Adepcoca y todo el tema que ha estado. Igual en la cárcel que se ha hecho el aporte, el cortarle el pelo a una mujer por ser autoridad y por pertenecer a un partido político que es la mayoría dentro de nuestro estado, el no respetar los derechos y las condiciones de muchas mujeres ha sido complicado. Yo me he resguardado y me he tenido que regresar a mi comunidad, a la cual adoro mucho y me siento muy orgullosa de venir de una comunidad campesina y de una familia afro que igual mis papás son cocaleros, ¿no? Y yo soy descendiente de ese espacio y sigo siendo campesina y voy a seguir siendo cocalera, pero se ha retrocedido bastante en todos los temas de derechos. No se podría haber vulnerado los derechos de mujeres que tenían el derecho de poder protestar, de poder salir a caminar por las calles. A título de pandemia nos han encerrado mucho con nuestros agresores, se han cortado todos los servicios de atención hacia las mujeres, no se tienen registros estadísticos exactos de todos los tipos de violencia que están dentro de la 348. Entonces ha sido un retroceso total para nuestro estado, para las mujeres, para las poblaciones indígenas y afrodescendientes. He tenido el privilegio de contar con una colega que era Anselma Perlacios, afrodescendiente, senadora por el Departamento de la Paz. Además, he tenido el privilegio de compartir con Mónica Rey, ¿no? Era diputada supraestatal, ¿no es cierto?, que también formaba parte de la Asamblea. Una compañera de Tarija, de la que ahora mismo no recuerdo el nombre, que era parte de la oposición, pero también era afrodescendiente. Fue un momento muy interesante en la Asamblea. Había una interesante presencia, una interesante representación. Hoy hay afros en este momento en la Asamblea, perdona la ignorancia, pero no los tengo presentes. En la Asamblea Legislativa no, no tenemos representantes por todo este proceso que hubo, ¿no? Y la gente igual ha estado con miedo, con esas zozobras, de no saber qué va a pasar, de que muchos han quitado el color político que teníamos. Tenemos un ahora asambleísta en la Ciudad de La Paz, por el pueblo afroboliviano, solo está a nivel departamental, ¿no? Entonces, no tenemos ahora una representación y es lo que tenemos que seguir trabajando. Y también, como población afrodescendiente, obviamente que tenemos algunas diferencias también entre nosotros, como lo tiene cualquier otra organización, y tenemos que seguirnos fortaleciendo. No tenemos que seguir avanzando en muchos espacios que durante años se nos ha relegado. Incluso decíamos que nosotros nos hemos crecido con todo el proceso que se tiene dentro de los niveles educativos con ciertas miradas de ciertos personajes que no nos identificaban, ¿no? Que no nos identificábamos. No había un representante afro dentro de la escuela que no te digan eres esclavo y todavía se maneja mal utilizada la palabra porque nuestros ancestros han sido esclavizados, no han sido esclavos porque ellos querían, ¿no? Y obviamente que se está trabajando la currícula regionalizada. Y cuando una de las compañeras ese día dijo nosotros, los niños que están en la escuela van a tener un referente de decir afirmativo para nuestra población, como lo ha sido Martin Luther King o como lo ha sido Angela Davis, que lo es hasta ahora, Marily Franco, entre otras mujeres, que en la escuela se muestra que hay una mujer afrodescendiente o personajes afrodescendientes que pueden llegar a ejercer estos espacios que durante generaciones han sido negadas y que muchas veces por todo el proceso colonial que hemos tenido, patriarcal, no las hemos creído, ¿no? Y estamos en ese proceso también de descolonizarnos y despatriarcalizarnos y crear nuestros propios caminos, poder llegar a ciertos espacios que se nos han negado y que tenemos que conquistarlos, que también son procesos de conquista que los tenemos que realizar nosotros. Seguro. Te cuento, Wendy, que cuando veíamos las imágenes de Francia, saludándolos a ustedes, etc., la primera pregunta que se me vino fue, ¿habrá algún día una Francia en Bolivia? ¿Una vicepresidenta, un presidente o vicepresidente afrodescendiente en Bolivia? Evidentemente, en términos porcentuales, digamos, la representación, la cantidad de gente, digamos, en Colombia, tú lo decías, 11 millones, dirías, en efecto, ¿no? 11 millones tienen, pues, una fuerza, incluso que voten 11 millones por una persona le va a dar una fuerza tremenda, pero en el caso de Bolivia no hay esa misma proporción, diríamos, ¿no es cierto?, la población afro es bastante menor, pero digo, en términos de participación, en términos de espacios, diríamos, de legitimidad, ¿no es cierto?, de reivindicación, de, ¿cómo te podría decir?, a ver, de saldar cuentas con historias que lamentablemente aún no han sido saldadas, digo, ¿cómo ves eso?, ¿avizoras en algún momento la posibilidad de que aparezca una Francia o un Francia, diríamos así, en Bolivia? Hay que generar los espacios, hay que generar los espacios, hay que seguirlos conquistando, se han conquistado algunos espacios, hay que seguirlos generando, hay que seguir haciendo alianzas con nuestros hermanos indígenas, con otros espacios que muchas veces nosotros también tenemos un espacio que, por todo el proceso que viene, estamos en nuestro propio espacio, entonces tenemos que empezar a abrirnos, generar otro tipo de alianzas, conquistar esos espacios políticos que se vayan a dar en el futuro, hay que preparar, hay que prepararnos, hay que seguir trabajando, hay que seguir conquistando espacios, ¿no?, porque si nosotros lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros, ¿no?, si nosotros esperamos que alguien lo haga, no lo va a hacer, entonces es nuestra tarea, es nuestro trabajo y es el compromiso que asumimos a cada afrodescendiente, cada afro boliviano, el seguir conquistando esos espacios y hacerlos de una buena manera, ¿no?, siempre las alianzas para que Francia llegue a este espacio, han habido varias alianzas, entonces nosotros también tenemos que construir este espacio, tenemos que generar los espacios, las alianzas, para que esperemos que en un futuro se pueda dar, ¿no? Ojalá que sí, sería fantástico. Wendy, tú estuviste, tuviste la posibilidad de acercarte a Francia, hablar con ella, estuviste compartiendo unos minutitos, así, hablaste cosas, ¿qué hablaste con ella?, ¿qué te dijo?, ¿qué le dijiste?, o prefieres no contarlo, no sé. Yo la saludé en el aeropuerto, como decía, en la comisión acompañando a la ministra de la presidencia, le di la bienvenida, estaban un poquito afectados por el tema de la altura, igual se llevó, tomamos las previsiones de llevar matecito de coca, todo el tema del soros chipile, y hablamos y ella me dijo que hay que generar estos espacios, que a nivel Latinoamérica tenemos que replantear toda esta agenda que se ha estado trabajando desde los diferentes espacios, generar una agenda de mujeres afrodescendientes, hay una agenda que está pendiente, la agenda de cuidados de las mujeres afros a nivel Latinoamérica, entonces hay que generar esas agendas, tenemos que hacerlas, tenemos que generar esas condiciones para que esas políticas públicas vayan dándose dentro de los estados, eso es lo que hablamos, y obviamente repito el tema de las reparaciones que habíamos pedido, que ya puedas encabezar todo este proceso. Seguro, algo que me impresionó fue, justamente hace un ratito veíamos la imagen de Francia con el expresidente Evo Morales, el tuit que le dedicó a Evo Morales, fuerte, de una persona que sabe lo que hizo Evo Morales por la comunidad afro en Bolivia, ahí está justamente la imagen, yo no sé qué hablaron en este encuentro, pero fue un encuentro que intentó por diferentes mecanismos ser soslayado, escondido, ocultado, bueno, vaya a saber, habrán ciertas intencionalidades, pero más allá de eso, el tuit que puso, que es lo que consta, lo que queda, el tuit que puso la señora Francia respecto a Evo Morales, tremendo, fue muy, muy elogioso, no sé si lo viste, si lo leíste, pero sumo que sí. Yo creo que nuestro hermano Evo ha estado acompañando desde antes a nuestra hermana Francia y algo que se reconoce en Bolivia es que a partir del proceso de cambio se visibiliza a los pueblos y no se ha dejado invisibilizado al pueblo afro boliviano con el tema de que dentro del partido del movimiento al socialismo se incluye a las compañeras que tú mismo mencionabas, no a Mónica, Anselma, en su momento también ha estado Jorge, que han sido parte del movimiento al socialismo y bueno, se reconoce eso y lo que también se ha ido avanzando, no es lo que queríamos, pero sí se ha avanzado como en otros países, el tema de tener una currícula regionalizada con una resolución, un instituto de lengua que sigue trabajando, que nosotros como, cuando yo estaba de ejecutiva del Consejo Nacional Afro Boliviano, hemos sido parte de la CONALCAM, el estar debatiendo todos los temas en igualdad de condiciones con todas las organizaciones nacionales que hay en Bolivia, el aprobar, asumir un diseño de los pueblos afrodescendientes, es el único país a nivel de la región que lo asume con una ley, el tema del diseño, que hemos estado trabajando en un plan de implementación y justo se vino el golpe, no justo se vino el golpe, el plan de implementación está ahí, está en manos del Ministerio de Cultura y aparte que el plan estaba a cargo del Ministerio de Culturas y desaparece el Ministerio de Culturas, no, entonces hay una, tenemos que retomar ese espacio, ahora los dirigentes que están a cargo del Consejo Nacional Afro Boliviano es su tarea, el retomar ese plan, tienen que adecuarlo a las nuevas condiciones que se está viviendo en el mundo después de la pandemia, todos los temas de violencia contra las mujeres que se están dando y todas las otras políticas que se necesitan para el pueblo afrodescendiente, hemos avanzado en la anterior gestión, se han dado médicos a las regiones donde nosotros estamos, se ha hecho una campaña de vacunación específicamente sobre problemas de salud que nos afectan más a los afro bolivianos, entonces se han ido teniendo esos tipos de cambios, igual se han dado maestros a escuelas para el tema de la implementación de la currícula regionalizada, entonces han habido ese tipo de avances que creo que no lo hemos mostrado comunicacionalmente tal vez como se debería, pero se han avanzado y creo que ella conoce todo este proceso que se ha hecho, igual desde nuestra hermana Mónica Rey, como estaba como diputada superestatal, en varios, en el Parlamento Andino se incluyó a toda la población afrodescendiente, entonces han sido todos estos avances que se han dado a nivel de la región, que creo que en otros países no se han dado de esa manera, que igual se han estado exigiendo en varios otros espacios internacionales que hay, y yo creo que ella ha conocido ese trabajo, y no es que nosotros la hayamos pasado, no nada, nosotras la hemos visto aquí, no hemos tenido la oportunidad, en toda la campaña hemos apoyado por las redes, pero antes no nos habíamos conocido, yo la había conocido hace como tres o cuatro años atrás, en otro espacio, cuando no nos hemos imaginado que ella iba a llegar, y obviamente muy contentos de que una mujer como ella pueda asumir este espacio, esperemos que lo haga bien, y sabemos que también es una carga que ella está asumiendo, que es realmente pesada, porque también es poner, decir, no hemos votado por ella, es afrodescendiente, es negra, a ver, veremos cómo lo hace, hay gente de mano cruzada que debe estar esperando cómo lo va a hacer, y al primer error que haya, ves que no tienen la capacidad los afros de poder hacer las cosas, como en su momento se ha hecho con nuestro hermano Evo, y como todo el tiempo también nos tienen en la palestra a nosotros, es decir, tanto han exigido estar en lugares a ver cómo lo hacen. Un permanente escrutinio, el doble por ser mujer, el doble por ser afro, o el triple quizás en este caso. El triple y por ser pobre también. Además, obviamente, sin duda, elementos terribles. Entonces, fíjate cómo habrá sido de exitoso ese intento o ese descuido de nuestras autoridades en Bolivia, que cuando tú como autoridad boliviana ibas a algún evento internacional, y te preguntarán, no puedo creer que en Bolivia hayan afros, y les tenías que mostrar fotos, y decir, no, miren, acá están, tienen estas danzas, viven en estos lugares. La gente no creía, digo, la gente, argentinos, chilenos, gente que no conoce la realidad boliviana, pero ignoraban por completo que habían afrodescendientes en Bolivia. Eso te da la pauta, reitero, de los escondidos que estaban, lamentablemente. Quiero agradecerte muchísimo, Wendy, ha sido realmente un placer volver a saludarte. Tienes acá un espacio, el momento que quieras, tanto como autoridad o como representante del pueblo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos acá la mejor predisposición, como siempre la hemos tenido. Nos encantaría un día entrevistarlo al rey, ¿sí? Está, espero, con la salud fuerte, ¿no es cierto? Que tengamos rey para rato, ¿verdad? Nos va a encantar hablar con él. Lo hicimos ya una vez, en una ocasión, hace muchos años, tuvimos la posibilidad de hablar con él y con otros miembros del pueblo. Así que nos va a encantar repetir esas experiencias. ¿Tienes acá un espacio? No, pues muchas. Las veces que sea necesario. Muchas gracias por darnos el espacio y por poder compartir. Obviamente que con los representantes ahora del pueblo afropoliviano, electos en congreso, se va a poder hacer todos los contactos para poder entrevistar a tío Julio, con su esposa, a todos los otros representantes que se tiene dentro de la comunidad. Y el siempre seguir avanzando, ¿no? Y el seguir generando espacios afirmativos y el seguir visibilizando nuestra cultura, como tú lo decías, es bien irónico. Hace ratos a mí me tocó salir, ir a hacer una representación del Estado a un tema de la CIM a Panamá. Ya. Y era complicado acá en el aeropuerto, ¿no? Igual presentaba mi pasaporte y lo miraban tres veces. ¿Usted es boliviana? Sí, soy boliviana, ¿no? Y los afros estamos. Y estamos en Bolivia, obviamente, que tenemos que visibilizarnos un poco más y es una tarea que hay que hacerlo todos los días. Seguro que sí. Estuvo con nosotros Wendy Pérez, que es la directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización, Ana María Romero, así es como se llama esta instancia, dentro del Ministerio de Justicia. Un cariño grande a todo el pueblo afro, nuestro respeto y nuestra admiración, como siempre. ¿Sí? Muchas gracias. Todo lo mejor. Gracias, Wendy. Gracias. Un cariño grande.